Y el tattoo ni la prenda te van a quitar los falsos Y el tattoo ni la prenda te van a quitar los falsos Y el tattoo ni la prenda te van a quitar los falsos Y el tattoo ni la prenda te van a quitar los falsos Y el tattoo ni la prenda te van a quitar los falsos Y el tattoo ni la prenda te van a quitar los falsos Y el tattoo ni la prenda te van a quitar los falsos Y el tattoo ni la prenda te van a quitar los falsos Y el tattoo ni la prenda te van a quitar los falsos Y el tattoo ni la prenda te van a quitar los falsos